Bastante llenita de la salsa, se ve bastante cogiente, vamos a ver Hey, ¿qué es lo que hay mi gente? Una vez más, bienvenido a mi canal, ¿qué hay para comer? Y hoy regreso a Panda's Press porque acaban de lanzar un producto nuevo Con un sabor nuevo, viene siendo el Blazing Barber Chicken con la salsa de los Hot Ones ¿Tú saben lo que son los Hot Ones? Son el programa de las artes de casting en YouTube Que tienen artistas y diferentes invitados Y van pasando de un poquito picante al extremo picante Pues acaban de lanzar un pollo al estilo bourbon en Panda's Press Con una de las salsas de las Hot Ones Así que vamos a ver qué tal está mi gente A mí sinceramente me gustan las cosas un poco picantes Espero que este no me defraude Últimamente los productos que han sacado nuevos en Panda's Press me han gustado bastante Y espero que este no sea la obsesión Y mi gente, si te gusta este tipo de contenido Te invito a que le des like a este video Que lo compartas con tus familiares Que lo compartan con tus amigos Y si no estás suscrito a mi canal Suscríbete gratis, no cuesta nada Y de una vez, aprieta esa campanita Para que te lleguen notificaciones cada vez que subamos Contenido nuevo Y sin más, ¡vamos ya! Y bueno mi gente, aquí tengo el nuevo pollo estilo bourbon Con la salsa de los Hot Ones de Panda's Press Vamos a ver, te puedo decir que huele muy rico Y yo opté por solamente el bowl Que es bastante comida Como pueden ver Opté por los Choumains Si ustedes han visto mi canal saben que a mí no me gusta mucho el arroz frito de Panda's Press No es mi favorito Pero si me gustan los fideitos Y estos no son la excepción Como pueden ver Huele bastante picante Vamos a ver que tal está mi gente Y agarré un agüita No tenía muchas ganas de beber hoy sodas Así que vamos a ver Pues la última vez que probé algo diferente en Panda's Fue cuando hicieron el Orange Chicken Que lo hicieron más picante de lo normal Y este pues, supuestamente es mucho más picante Puedes ver ahí que está Bastante llenita de la salsa Se ve bastante cogiente Vamos a ver Wow El pique Está en su punto Un poquito picante Pudieron ver Esto sí Porque me agarró por sorpresa aquí en la garganta atrás Pero sí Tiene ese saborcito De pique Bastante presente El pollo está bien crujiente Así que agarró bien la salsa Y te puedo decir Que también el dulce que tiene Está perfecto No es muy empalagoso Creo que crea un balance Bastante, bastante bueno Así que creo que esta Combinación de Panda Realmente vale la pena La recomiendo ¿Qué te puedo decir? Lo último que yo probé de Panda Fue el Orange Chicken Que fue un poquito caliente Un poquito más picante Y me gustó bastante No habían hecho nada nuevo Hasta ahora que lanzaron este Y este verdaderamente No tiene nada que envidiarle Al Orange Chicken Más picante de ellos Sino que este está mucho mejor Como te dije Este es de los Hot Ones O del programa de YouTube Que ellos traen artistas Cantantes Y empiezan a darle Alitas con Piques de diferentes grados Desde el menos picante Hasta el más picante Parece que hicieron Una unión de promoción Entre los Hot Ones Y Panda Express Y sacaron esta Que viene siendo La Blazing Bourbon Chicken Lo recomiendo Me gustó Pero mucho de verdad Que si lo volvería a pedir Sí, que si lo recomiendo 100% De 5.3.75 Lo agarré con los fideitos Porque a mí Verdadmente el arroz De pan de express No me mata Ni me vuela la cabeza Casi siempre pido Los Chomain Pero Verdadmente la combinación Está perfecta Mi gente Así que Creo que es por tiempo limitado Si tienes la oportunidad De probarlo Pruébalo No te vas a arrepentir Sé que te va a gustar Si te gustan las cosas Picantes y dulces Y si te gustó este video Dale like Compártelo con tus familiares Compártelo con tus amigos Y si no te has suscrito A mi canal Suscríbete No cuesta nada De gratis Pero me ayuda Que podamos seguir Creciendo este canal Y llegar a personas Que les guste Este tipo de contenido Y de una vez Apriétese a campanita Para que te lleguen Notificaciones Cada vez que subamos Contenido nuevo Y no te pierdas Ninguno de nuestros videos Mi gente Y de corazón Aquellos que se han suscrito Gracias Nos vemos Hasta el próximo video Bye bye Chau 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 Chau